voy a ponerme las uñas solo que estoy poniendo música lo voy a tener que poner rápido porque tú sabes me van a poner copyright on youtube so si eso no era una cosa en youtube I would blast my music so loud pero no se puede ok so me voy a poner las uñas me voy a estar listando para mañana porque mañana vamos a ir con a la casa de mi cuñada y ahí la vamos a pasar la navidad bueno para el 24 en la mañana creo para el 25 una tarde yo creo no sé porque yo creo que william va a tener trabajo como pueden ver bueno no sé si pueden ver pero tengo una bolsa aquí quiero usar mi coach bag yo creo que para la casa de mi cuñada me voy a poner esta pasión no va a ser que me agarre hace meses o no sé yo creo que tengo un año creo que sí café porque no no sé qué no se me quebró oh my god ok sabes que no es una buena idea que lo ponga a mi voy a tener así y esta pues voy a poner aquí en la cama casi rompí mi computadora oh my god esto es expensive ok so voy a tener que tener mucho cuidado vamos a hacernos las uñas porque vieron como están yo no voy a ir así en el día de navidad so eso es lo que voy a hacer voy a apurar porque quiero escuchar música so ya las que por la que estaban preguntándome cuáles uso esta es la de amazon así se mira el paquete y viene con 200 no 150 piezas de uñas vienen así hay un montón solo que hay muchas que no vas a usar porque no te van a quedar so eso es lo único malo pero son muy durables a mí siempre me duran mucho esta es otra parte del vídeo les quería mostrar lo que yo agarre de navidad sorry ahorita estoy como que no me funciona el cerebro pero ok vamos a comenzar con lo primero cuando fuimos allá en la casa de mi cuñada lo que agarre esto lo agarre de mi suegra me agarre un cargador y está super bonito y me gusta como brilla mucho pero si agarre un cargador de mi suegra también ella me compro es una también ella me agarró una set de perfume no sé esta marca ok también viene con una una shower gel esto te bañas con esto te bañas y luego esto es una body lotion so también me agarre una lotion so esto era de ella lo que me agarró mi novio me agarró MAC yo nunca he usado productos de MAC no creo maybe I don't know pero venía esta three set de lip gloss me agarró una moradita me agarró uno de brillos y uno claro super super bonito déjenme hacer una swatch aquí para que miren como está de hermoso estos lip glosses y luego pues esta es clara pero si estas son las dos que les quería enseñar si se mira muy bien no sé ok so así se mira ese y también me agarró una cream palette que es una contour sorry es una contour y tiene todos los colores so así se mira ya me voy a quitarle esto pero así se mira la paleta super super cute vamos con mi otra cuñada ella me dio una power glass pumping lip gloss también me dio esta brush de formula y luego me dio esta como se llama esta palette de revolution no la puedo abrir con mis uñas pero pero si se mira tiene neutral colors y tiene brillo so voy a hacer este porque este es el que hice ayer so no sé si la pueden mirar pero eso es lo que yo agarré de de allí oh oh también venía con esta bolsita ahora es este william me agarró este este suetercito de tiktok shop o sea a ver aquí está estos estos ice pies me dio ice pies pero tiene como figura de dior si es dior creo creo que si es dior parece que es dior pero no sé me dio esta que tiene ice pies y también de atrás muy muy bonito y otra cosa ok yo creo que no sé si william le dio este o mi mamá pero no sé ok vamos a abrirlo juntos so estos son unos audífonos que también son de tiktok shop so estos son así muy muy bonitos y tiene noise cancellation so esto es muy muy bueno y es rosita so I like that very much tiene un cargador creo que lo puedes aquí poner y luego este es para cargarlos y viene con una bolsita que tenía los cargadores so eso es lo que agarra de ahí el gucci lo voy a enseñar en el final pero también mi mamá me agarro esta beach waver de tiktok shop y se los voy a enseñar de donde la abrí lo abrí de acá arriba es una es una no sé si la han mirado mucho en tiktok shop pero oh en tiktok pero esta da vueltas como pueden escuchar esta da vueltas y tiene esto tiene para si lo quieres hacer para la izquierda o derecha y tiene cable si se mira muy muy bonito gracias ma y también me regaló esta gucci es una perfume te iba a decir en inglés ok es un perfume pero mira como esta de bonito la caja like that's so cute pero si me agarro esta perfume y sabes que mi cuñada porque ella trabaja así de perfumes creo que ella es pues ella vende verdad pero ella me dio una sample de este perfume y yo le dije no pues esta me la tengo que agarrar yo porque esta muy muy rico huele muy rico a mi me gusta el olor de como como dulce y eso es lo que yo quería y sabes que llegue a la casa de mi mamá abrí mi regalo y mire que me encontré el perfume de gucci esta es la mera marca que yo quería también so hay este perfume y esta muy bonito y rosita con flores y muy muy bonito pero huele bien rico muy muy rico tampoco no quiero romper la caja pero si esta es una trouble size si esta llena ok no se pero si así se mira también tiene perfume adentro pero no tiene tanto fuimos a la casa del papá de él so lo que agarre bueno lo que me dieron es esto una sugar scrub que viene con guantes y que es esta codillos creo es para exfoliar o que los guantes o que que es mañana agarre esta que es una set viene guantes y viene esta esta cachicha que es la de arriba muy bonito ok pero si eso es lo que yo agarre de ahí de la casa de el papá de él y si eso es todo lo que eso es todo lo que yo agarre de navidad ummm todavía falta una hermana porque una esta atrasada no pudo venir a tiempo eso es todo lo que agarre de navidad yo no yo no estaba pensando que iba a agarrar mucho regalo pero si estoy muy agradecida muchas gracias a todos los que me dieron un regalo y si espero que espero que han tenido una navidad muy muy bonita con toda su familia voy a poner unos clips muy 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 chiquitos en el final de este video de lo que estamos haciendo para Christmas Eve porque yo no estaba con mi mamá mi mamá estaba en otro lado pero yo estaba ya con la familia de mi de mi novio so ahí les voy a enseñar unos clips de lo que estábamos haciendo y si eso es todo para el video espero que tengan un bonito día y la miro para la próxima bye y 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